La diferencia está en que solamente para los despachos se contabilizan los votos de los miembros de la comisión. Y de acuerdo a lo que me pidió la comisión, querían priorizar primero el uso de la palabra por parte de los miembros de la comisión. Y después vamos a ver el uso de la palabra. Hay que tratar de tener un poquito de poder de síntesis, porque la limitación que tenemos generalmente en las videoconferencias es el tiempo. Pero me parece importante que todos participen. Y estuve en contacto permanente, algunos a través del WhatsApp. Hay algunos que no tengo, por ejemplo el WhatsApp de Romina no tengo, no tengo el WhatsApp de Nicolás tampoco. Pero a los que tengo siempre les voy enviando información. Y aparte de eso la comisión en forma permanente está entregando las informaciones que estamos recibiendo. ¿Y el secretario de la comisión está César en la videoconferencia? Sí, senador, está César. ¿Está en la videoconferencia, César? Sí. Bueno, de acuerdo al informe que tú recibí hoy, el secretario de la comisión estuvo enviando prácticamente la información a todos los miembros de la comisión. Y respecto también a lo solicitado en las reuniones anteriores por los señores diputados y por los señores senadores, que hoy también se va a brindar el informe respecto a ese tema. Pero de principio nosotros tomamos conocimiento de un informe que envía el Banco Central a la Comisión de Control de Deuda. Y obviamente hay senadores que quieren profundizar el tema del conocimiento, del manejo. Porque obviamente esto ha afectado también el tema de la deuda. Y en ese informe que ha hecho el Banco Central vemos que es un informe que es muy serio, muy responsable. Y aparte de eso, con datos que son precisos. Pero en la profundización del dato hay desconformidad en el sentido de que, bueno, hay cosas que a lo mejor no son para el público, pero puede saber los senadores y los diputados, que obviamente somos los representantes. Así que en ese sentido han presentado, tanto el senador Parrilli como la senadora María Los Ángeles Sagnu, presentaron un pedido de informe que también se va a poner a consideración de esta comisión. Así que concuerdo en suficiente, reitero. Y después me va a asistir la secretaria, María Laura, en el tema del uso de la palabra. Ahora, de principio, para el informe le vamos a dar la palabra a la senadora Sagnu y después el senador Parrilli se prepara para su pedido de informe. Así que le doy la palabra a la senadora Sagnu.